Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el supuesto nuevo juego de Hideo Kojima que, pues bueno, hace unos días os conté que, pues bueno, todo podía apuntar a que esto fuera así. Si os acordáis de esa página web, de ese juego que se llamaba Blackhound, que tanto hype había levantado en la web, ¿no? Entre los fans de Silent Hill, pues todo podría resultar ser un fake que ha engañado a media industria, ¿no? De los videojuegos y es que, atentos todos, el juego que, pues bueno, ponía próxima consola de Nintendo, os acordáis en el cartel, pues parece ser que no es una consola de Nintendo. Sin embargo, hoy se ha mostrado que consola sería y era nada más y nada menos que la Dreamcast. El hype y las opciones desmanecen, ya que, bueno, en un principio aparecía una consola de Nintendo y a falta de menos de una semana ya quedan que aproximadamente 5 días y 6 horas, pues bueno, ha aparecido el logo de Dreamcast. La verdad es que una lástima todo es, apunta a que es fake, que el supuesto nuevo juego de Hideo Kojima es fake, o sea, que esto es fake total. Toda la información que os di y todo lo que se ha mostrado se está procurando de que, pues bueno, que nada, que es todo fake y que no hay, que todo es mentira. Así que, bueno, seguiremos informando a ver qué es lo que pasa dentro de esos días, de estas 5 días, 6 horas, 39 minutos y 41 segundos. Pero el supuesto nuevo juego de Hideo Kojima, todo apunta a que es fake. Son noticias bastante desesperantes, ¿no? Desesperanzadoras. No me salía la palabra. Gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Chao.